Hola, bueno, hoy vamos a hablar un poco de la exocría o apareamientos dirigidos, especialmente aquellos, como dijimos en el video anterior, entre individuos menos emparentados que el promedio de la población. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, son apareamientos dirigidos que tienen como objetivo conseguir o lograr lo que se denomina el vigor híbrido. Ahora, ¿qué significa esto de vigor híbrido? Es cuando, en realidad, cuando en un carácter cuantitativo, la descendencia o los hijos de un determinado apareamiento tienen una producción mayor que el promedio de ambos padres. Si ustedes se fijan en este gráfico, tenemos aquí la línea materna, por ejemplo, A y la paterna B, y el promedio de lo que ellos producen. Si este produjera nada más que 0 y este produjera 1, el promedio estaría en 0,5. En teoría, la F1 o la descendencia de este cruzamiento produciría más que el promedio de sus padres. Y a esto se le denomina vigor híbrido. El vigor híbrido, en parte, es explicado o también conocido como heterosis y se produce mayormente en caracteres de baja heredabilidad. Igual que vimos en el video anterior, cuando hablábamos de la depresión endogámica, que afectaba mayormente a características de baja heredabilidad, aquí sucede lo mismo. Los caracteres de baja heredabilidad, supervivencia, viabilidad, los caracteres reproductivos, son todos los más afectados por el vigor híbrido. Entonces, si tenemos en un rodeo problemas de fertilidad, de tamaño de la camada escaso, de muertes perinatales muy altas y demás, es ideal utilizar cruzamientos de este tipo. Cuanto mayor, obviamente, sea la diferencia entre las dos que se cruzan entre dos líneas o dos razas o dos estirpes o dos individuos distintos, mayor será el vigor híbrido observado. Entonces, es máxima, normalmente, el vigor híbrido es máximo en la F1 de ese cruzamiento. Entre individuos muy poco emparentados y cuanto más diferentes, mejores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora a la hora de practicar cruzamientos o apareamientos dirigidos? Esto es, por supuesto, según la zona en la cual nos estamos moviendo, según la actividad ganadera. Hay especies en donde esto se usa con más frecuencia que otra y, por supuesto, tenemos que tener un conocimiento de las razas. En el caso de ustedes, que son estudiantes de veterinaria, todavía no han visto las materias productivas y van a aprender un poco más sobre las razas más adelante. Pero acá vamos a dar nociones muy generales. Entonces, recuerden que, otra vez agradezco a Gabriel Robledo por muchas de las imágenes que voy a utilizar, excompañero de la Universidad de Buenos Aires y amigo mío, que es importante recalcar el ambiente. Recuerden que cuando un ambiente es desfavorable o un ambiente desfavorable hace que las características productivas se puedan expresar mejor o peor. Entonces, esto es algo que tenemos que tener también muy en cuenta. Nosotros por ahí tenemos como el concepto de, por ejemplo, si hablamos de un Angus o de un Hereford, que va a producir mucho mejor, obviamente, en un ambiente favorable. Entonces, quizás ciertas características que queremos enaltecer o como la rusticidad que nos vendría muy bien en un ambiente desfavorable, como podría ser la meseta patagónica, toda la meseta o la región del noreste de nuestro país, sería importante tener en cuenta los cruzamientos. Entonces, por empezar, vamos a tratar de entender qué es una raza, porque muchos de ustedes quizás nunca se han planteado qué es un animal de raza. Una raza es algo muy difícil de definir, pero en realidad creo que la definición de Lash, que es uno de los autores de libros de mejoramiento genético, dice que es un conjunto de animales al que se los nombra de una manera, en este caso podemos hablar de Hereford o de Angus, pero que es un término creado y usado por los criadores que no desean atribuirle una definición científica. En realidad es un grupo de criadores que se ha decidido a que estos animales deben presentar ciertas características, deben tener cierto color, deben tener cierto tamaño, deben tener cierta forma de las orejas, deben tener la cola de determinada forma. Y cuando cumplen con todos esos requisitos, a eso se lo denomina un animal de raza y obviamente que se los mantiene con registros de pedigrí para garantizar que son animales de raza realmente, ¿no? Pero en realidad la raza es un invento del hombre. Son animales que, bueno, simplemente se han seleccionado y apareado para producir entre sí individuos muy similares, fenotípicamente muy similares. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta que algunas de las razas, por ejemplo, si hablamos de razas productoras de carne en bovinos, algunas tienen mayor o menor tamaño adulto, algunas tienen mayor o menor capacidad de terminación o de veteado de la carne, es decir, mayor cantidad de grasa dentro del músculo o entre las fibras musculares, la edad de la pubertad, la producción de leche. Bueno, hay muchísimas características que pueden tomarse en cuenta. Esto está adaptado de Hamak, pero es del libro de Cristina Miquel, Mejoramiento Genético Animal, Algunos Elementos Prácticos de Udeva del 2011. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el Charolais, que es una raza francesa, tiene el mayor crecimiento, pero también el mayor tamaño de peso adulto. Eso quiere decir que si tenemos una zona desfavorable, como podría ser nuestra zona de la meseta patagónica, no es conveniente tener animales de tamaños tan grandes porque no hay tanta disponibilidad de alimento o de comida. Nos conviene tener animales más pequeños. Entonces, por eso, una de las razas más utilizadas es la Jerefor aquí. Pero, bueno, eso depende mucho de la zona y de las condiciones climáticas. La heterosis o el vigor híbrido individual, es decir, el de la progenie de un cruzamiento entre dos individuos muy distintos, es la más común, pero también hay heterosis o vigor híbrido materno y vigor híbrido paterno. Eso, ¿eso qué quiere decir? Materno se le llama al que tienen las hembras F1 provenientes de un cruzamiento entre dos razas y que se usan como madres o padres. La paterna pasa lo mismo, los machos de la F1 que se usan como padres, ¿no? Entonces, ese vigor híbrido, tanto individual como materno y paterno, está estimado más o menos en una tabla que les muestro aquí por determinadas especies como el ganado de carne, el ganado de leche o en cerdos. Entonces, por ejemplo, fíjense en el ganado de carne que hay algunos que tienen un vigor híbrido hasta negativo. Y entonces, en esas características quizás no es muy conveniente usarlo, pero sí nos va a servir para otras características que nos vienen bien. Por ejemplo, el peso al destete, o vaca servida, o el peso al nacimiento, o el peso al destete, o la tasa de concepción. En los cerdos, el tamaño de la camada, el número de crías, esto en los cerdos es muy importante. Cuantos más lechones por camada haya, mejor. El peso de esos lechoncitos a los 21 días, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres teorías que explicarían esta heterosis o este vigor híbrido. Una es la teoría de la dominancia, que dice que en teoría, en los animales obtenidos por cruzamientos, es posible fijar la superioridad de una línea, logrando que todos sean homocigotas dominantes. Es una teoría bastante particular o poco probable, porque también aumentarían los homocigotas recesivos. La sobredominancia quizás es el efecto más pronunciado y descripto desde hace muchos años. Si ustedes recuerdan, en la primera ley de Mendel, donde se cruzan dos líneas puras, todos los animales de la descendencia son heterocigotas y cuando hay sobredominancia, en vez de haber dominancia completa o codominancia, la F1 produce más que el promedio de los padres. Esa quizás es la más común y la más simple de entender. Y la epístasis, que por supuesto es un mecanismo complejo porque involucra en la interacción entre muchos genes y entonces es muy difícil de evaluar debido a su complejidad. Y lo que vemos aquí en este gráfico es qué pasa con una raza en un ambiente pobre y qué pasa con una raza en un ambiente favorable. Si es una raza local, en un ambiente pobre anda mal, pero por supuesto mejora si le mejoramos el ambiente. Ahora, el promedio de los padres estaría aquí. ¿Qué pasaría con una raza exótica? Es decir, exótica quiere decir quizás más adaptada a un ambiente pobre, como podrían ser los cebuinos, andan mejor en un ambiente pobre. Y en cambio, andan mejor aún si le mejoramos el ambiente. Y esta sería la F1, es decir, el resultado de un cruzamiento entre dos razas comparado entre un ambiente pobre y un ambiente favorable, pero siempre es mejor que el promedio de los padres. Esto es anecdótico porque no nos interesa o escapa a los fines de este curso aprender fórmulas sobre cómo calcular el vigor híbrido, pero en líneas generales les puedo decir que se calcula como el promedio del F1, ¿sí?, menos el promedio general sobre el promedio general por 100, donde el promedio F1 es el promedio de la raza AB y BA, es decir, este sería en el caso en que la hembra, por ejemplo, se arrasa A y el macho se arrasa B, o al revés, que la hembra se arrasa B y el macho se arrasa A. Ese es el promedio de ambos descendientes. Y el P es el promedio de razas A y B en general. Entonces, recuerden que el vigor híbrido puede ser negativo cuando la descendencia es peor que ambos padres, o positivo si es mejor. Y que para algunas características hay vigores híbridos positivos y para otras negativos. ¿Cuál es la finalidad, entonces, de hacer sistemas de cruzamientos? Explotar ese vigor híbrido, aprovechar la variabilidad genética aditiva que se produce entre las razas. Esto es muy importante porque, obviamente, vamos a tener una mezcla de genes aditivos importantes de la raza materna y de la raza paterna. Y explotar la complementariedad, que es cómo se combinan esos genes de una raza y de la otra y aumentan o superan el valor de cría promedio de las razas. Entonces, por ejemplo, hay muchos tipos de cruzamientos. No vamos a entrar tampoco demasiado en el detalle de todos los tipos de cruzamientos diferentes que hay. Pero hay de muchísimos tipos, hay rotativos, sistemáticos, con fines comerciales, con fines genéticos, con fines de crear razas sintéticas, etcétera, etcétera. Pero la idea es que en todos los casos están diseñados para aprovechar todos los beneficios del vigor híbrido. Quizás alternando dos o más razas es más aprovechable aún el vigor híbrido. En este caso vemos un tipo de cruzamiento entre angus y el criollo, en donde vemos que la descendencia entonces será un medio y un medio, es decir, mitad criollo y mitad angus. Y si volvemos a parearlo con otro angus, vamos a tener tres cuartos angus y un cuarto de la raza A, en este caso, y si volvemos a agregar raza A, vamos a tener un octavo de raza A, y si volvemos a agregar A, tendremos un dieciséis A, y así sucesivamente. Eso sería un cruzamiento absorbente. En realidad, donde nosotros lo que queremos obtener es un individuo puro por cruza. Los cruzamientos comerciales también son muchos, entre dos razas, entre tres o entre cuatro, pero el más simple, para que ustedes lo entiendan, es lo que se denomina el cruzamiento terminal, donde hay una raza A, una raza B o H, o como la querramos llamar. En este caso, este es un ejemplo con una angus y una hereford. Entonces, esto nos va a dar individuos angus por hereford, y tanto los machos como las hembras, F1, todos se van a faena. No se conserva ninguno de los F1. Ese sería un cruzamiento terminal, donde ni bien lo hacemos, eso termina. Eso es práctico porque no nos requiere tener más que animales de dos razas distintas, pero no tenemos que tener cuatro rodeos, cinco rodeos, etc. Aquí, en este gráfico de la doctora Miquel, también lo que vemos es qué pasa cuando hacemos un cruzamiento entre una determinada raza paterna, que puede ser cualquiera de estas, con angus. En cuanto al peso al destete, entonces recuerden que el peso al nacimiento, el peso al nacimiento en algunas razas se busca que sea más bajo para que las hembras no tengan problema de parto. Entonces, si se fijan que tanto el charolet con angus o con overo negro dan bajos pesos al nacimiento, que es ideal. Con holando argentino ya nos vamos muy arriba, con santa gertrudis lo mismo, con overo colorado lo mismo, bueno, etcétera, etcétera. Estas son razas ya todas de muy alto tamaño. Este es un sistema con madres F1, que lo que intenta hacer es aprovechar el vigor híbrido y la habilidad matura que tienen las hembras cruza. Entonces, tenemos por un lado los rodeos A, que los machos van a faena, se conservan solo las hembras. La cruza de Jerefor por angus, por ejemplo, que los machos van a faena y nos quedamos con las hembras híbridas y las cruzamos con angus. Eso hace que después sí, todo vaya a faena. Entonces, ahí aprovechamos la heterosis y el vigor híbrido de la madre, que la mitad pasa a la descendencia y, por ende, aprovechamos también su habilidad materna. Entonces, recordemos que la heterosis, a diferencia de la consanguinidad, es el cruce o apareamiento entre razas distintas o líneas distintas que produce, en cambio, en la consanguinidad es entre razas puras que produce como consecuencia el vigor híbrido, aumenta la variabilidad genética, aumenta el número de heterosígotas, en cambio, en la consanguinidad se reduce la variabilidad genética y aumenta el número de homocigotas. Entonces, ¿para qué se usan este tipo de cruzamientos? Fundamentalmente para mejorar características como el crecimiento, la supervivencia, la fertilidad y que en la consanguinidad se produce la disminución de la longevidad de caracteres productivos, de caracteres deleterios que aparecen y se reduce la fertilidad. Aquí tienen algunas razas sintéticas que se han producido mediante sistemas diferentes de cruzamientos, Santa Gertrudis, que tiene una parte Brahman y una parte Shorton, Brangus, que es Brahman mezclado con Angus, Greigman, que es Brahman con Murray Gray, Chabray, que es Brahman con Charolet, Beefmaster, que es Brahman, Hereford y Shorton, Simbran, que es Brahman y Simender, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razas sintéticas. Entonces, ¿qué pasa con la heterosis o el vigor híbrido de diferentes tipos de cruzamientos? Bueno, eso depende entonces del tipo de cruzamiento que se haga, cuánto estamos aprovechando de la heterosis o del vigor híbrido. Fíjense que si usáramos cuatro razas distintas, tendríamos un 93% de heterosigosis y un 22% de vigor híbrido. Lo mismo con las razas sintéticas, tenemos alta heterosigosidad y aumento del vigor híbrido, aunque no tanto con un medio y un medio. Bien, ¿qué criterios hay que utilizar entonces cuando vamos a evaluar estos distintos sistemas de cruzamientos? Por un lado, el mérito del componente de cada raza, el vigor híbrido, la complementariedad de razas. A veces hay razas que se complementan muy bien porque una tiene ciertas características y otra tiene otras que unidas conforman un buen animal. Eso se llama complementariedad racial. La uniformidad en el producto obtenido, los buenos pesos, por ejemplo, o buenas producciones en general. Por supuesto que hay que tener muchas consideraciones en cuanto a cómo reponemos a los animales de cada rodeo, si esto complica demasiado económicamente a un productor, entonces deja de tener utilidad. Entonces tenemos que tratar de hacer sistemas que sean simples. Aquí les muestro algunos ejemplos en cerdos. En cerdos son muy utilizados los cruzamientos por diversos motivos porque a veces se busca características típicas como las de Landras, que es una raza que produce una gran cantidad de lechones por camada, pero mezclada con características carniceras como tiene el Yorkshire. Entonces aquí vemos algunos tipos de cruzamientos donde se aparea Landras por Yorkshire y se obtiene un F1 que se la cruza por Landras, por Pietrain, que tiene muy buenas características carniceras y estos lechones directamente son los que se mandan a consumo. Esta es otra donde se cruza Landras por Yorkshire a esta F1 o hijos de este cruzamiento por Landras a estos por Yorkshire a estos por Landras de vuelta. Esto es un cruzamiento rotacional entre dos razas. Entonces lo que se busca es de alguna manera estabilizar tanto genotípicamente como fenotípicamente a los animales y haciendo buena selección por supuesto entre los individuos que vamos a utilizar. Entonces recuerden los cruzamientos se utilizan para explotar o aprovechar las ventajas del vigor híbrido o heterosis y son muy útiles en particular en características de baja heredabilidad como las reproductivas, la resistencia genética a enfermedades, la vida media, la longevidad, el tamaño de la cama, etc. Recuerden entonces que muchas veces los animales de raza empiezan a perder justamente por la consanguinidad características como la longevidad. Y les dejo para finalizar una foto de perros mestizos para que recuerden que son mucho más longevos, más resistentes al ambiente, más resistentes a muchas enfermedades. Saludos y espero que les haya gustado.